¡Pan! 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 ¡Allá arriba y vamos la pandita! ¡Bajo todo! ¡Eh! ¡No vas! ¡Vamos a ver si lo conocen desde el tema que comienza de esta manera! ¡Eh! ¡Juzás! ¡Gracias! 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 ¿Para quién? Yo te puedo tocar Quizás en tu cuarto estarás pensando en tu amor Pero qué tonto soy No estar con vos mi amor Hoy ya no escucho tu voz Y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar Acariciarte y no estás Quisiera gritarte a mis brazos Vuelvas cantando a los hinchas de boca ¿Qué? Vienes aquí y yo soy de boca Ahora, ahora los hinchas de mí ¿Qué? ¿Qué? No hay ni uno Estarándote Mirando tus brazos de amor Corriéndome Saqué Y al final en siete letras tu nombre Un beso y adiós Pac, papa, pac, percé Si meiere que A ingeniero que no te vea Que no te vea Ay, ba, ba Quiero que no te vea I, ba, ba,玉te Quiero que no te vea Quiero que no te vea